Música Voy por 36 años 36 años Soy autodidacta Así viéndolo y haciéndolo Mi papá pintaba Bueno, era un COVID Le gustaba la pintura, pero Dibujo no, yo agarré el dibujo Pero sí, sí fluyó Pienso yo que sí fluyó Dibujo de todo, pero más jóvenes Bebés Tienen lo que aprender Anatomía Tienen lo que aprender Este Pues el dibujo Un poco de perspectiva Claro oscuro A Resortes Lo agarré en un carnaval En Veracruz Yo no sabía que su hobby Era el dibujo O sea, él Él se dedicaba también Al arte Le gustaba mucho el dibujo Y ya me dijo ¿Quiere que le pague o le hago su caricatura? Le digo, no, hágame mi caricatura Me hizo mi caricatura Allí en Veracruz Luego A Johnny Laboriel Cuando vivía Él corría allí en Chapultepec Allí le hice su caricatura También ahí Bueno, no sé si vive Este señor Lo que le agarra Este También ahí Le hice su caricatura En Chapultepec Hoy pensábamos que iba a haber Bastante gente Pero no Pero este Hubo un sábado que vine Me hice una Pero el siguiente sábado Me hice 19 19 caricaturas Hace poco vi a un muchacho Haciendo una caricatura Con el celular Digital Y ya salía en la pantalla Ya nomás lo imprimía Y ahora Sí, cobro por personas 50 Pueden ser los que sean ¿Te gustan? ¡Gracias!